Muy bien, estamos en un extraordinario sitio, aquí en el downtown de Miami. Un sitio maravilloso sobre todo porque tiene una historia, una historia de vida empresarial de una familia que lleva traslegando en este maravilloso mundo de los almacenes llenos de decoración, de categorías muy importantes. Y hoy tenemos a alguien muy especial que es la gerente de operaciones, Marianela Ortega, que nos va a hablar de Alice en detalle para que ustedes compartan con nosotros esta fantasía del sitio. Marianela, ¿qué hay? Un placer que estés acá con nosotros. Para mí un orgullo y yo creo que es muy importante que la gente empiece a conocer a lo largo de un recorrido que vamos a hacer a través de tu tienda y conozcamos un tanto de lo que es Alice de verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos en Estados Unidos como marca Alice? Tenemos un año, exactamente, empezamos para la temporada de Navidad del año pasado y ya bueno, esta es nuestra segunda Navidad acá en Estados Unidos, en Miami específicamente y vinimos este año a inundar Miami. Estamos en varias locaciones y bueno, estamos acá trayendo todos nuestros productos y todas nuestras colecciones al público de Miami. Muy bien. Exactamente, Marianela, los clientes que vienen a este sitio, ¿qué se van a encontrar? Ahorita, bueno, en nuestra temporada navideña van a encontrar muchos artículos de decoración, pero somos navideña, pero somos una tienda de muebles y decoración que le ama y que le gusta mucho la Navidad. ¿Por qué no nos vas detallando un poco los espacios que han sido asignados para esta temporada de Navidad, Marianela? Claro que sí, Hernán, un placer hablarles por lo menos de esta colección, que bueno, que se roba mi corazón y el corazón de muchos. Esta colección se llama Aspen, es una colección en donde vemos bien muchos aspectos rústicos, mucho también lo que es el rojo, las cerezas, los cherries como tal, que son bien emblemáticos de la Navidad. ¿Estos diseños son exclusivos de Alice o son algunos productos que se viralizan en diferentes mercados? No, tenemos la exclusividad de todos nuestros productos, son productos diseñados por nosotros, fabricados por nosotros y de esa manera nos encontramos con artículos que son propios, diferentes, son Alice. Esta es una Navidad, digamos, diferente, que nos incluye los tonos azules, incluye un poco lo que es el mundo marino, esta se llama Costal, y incluye todo lo que es el mundo marino, estrellas marinas, incluye un bloco de dorado y es una colección bien nueva para nosotros y que se puede combinar de pronto con otras colecciones como la que dejamos un poco a un lado, que es una de las más queridas y de más tendencia también este año, que es todo lo glam, incluye el negro, que para muchos sería un guau el negro, pero sí, señores, el negro está con nosotros y hace algo bien moderno, bien bonito, bien diferente y daste una Navidad con mucho más estilo, como su nombre lo dice, el glam. Como te dije, Alice llegó desde hace un año para tomar el estado de la Florida, para tomar Miami, estamos ahora en el Centro Comercial de Falls, estamos en el International Mall, estamos en Boca Ratón y esta sede en nosotros, la llamada principal, que es Downtown. Downtown. Sin embargo, en todas nuestras tiendas van a encontrar todas las colecciones que tenemos y todos los productos que ofrecemos. Además que está en un sector maravilloso, porque digo, a ciencia cierta, primero que todo está muy bien ubicado, es muy fácil llegar, tiene un acceso muy importante para las personas que quieren acercarse, porque tiene parqueaderos al lado, que son muy fáciles. Sí, ahora que me hablas de eso, bien importante destacarles, tenemos tres horas de estacionamiento gratuito en la Torre Miami Tower, que queda justo atrás de nuestra tienda. Ah, qué bien. Entonces pueden venir y comprar con tranquilidad. Sin tanto estrés de que el ticket... Sin tanto estrés, ni pagar, no parqueo, porque tenemos tres horas para estar acá, sin ningún costo. Buenísimo. Ven, muéstrame un poco más, porque esto es una fantasía. Esta colección se llama Magic, podemos ver bastantes imágenes de lo que es Santa, de lo que son los muñecos de nieve, combinando mucho los tonos rojos y verdes brillantes. Entonces, bueno, es una colección que digamos bastante clásica, para aquellos que siempre dicen la Navidad es blanca y verde, y la Navidad es Santa Claus y es los Snowman, pues aquí la tenemos, y es una colección muy querida por nosotros. Muy lindo. Muchos podemos decir, oh, no, es exclusivo, se traduce en mucho dinero, y realmente no. Somos una tienda de gran trayectoria, que hemos estado en todos nuestros países latinoamericanos, y por eso hemos trabajado muy duro para tener buenos precios, y poder ofrecer en el mercado precios que sean realmente accesibles, y poder llegar a todos los hogares con esa ilusión de la Navidad. Pues lo dicho, hecho está. Marianela, gracias por haberme invitado a esta rápida y contundente visita a través de Alice, y a ustedes quiero de manera muy especial, recomendarles, sobre todo en esta época, si usted quiere tener su casa hermosa, su oficina, quiere que su familia, sus amigos cuando lleguen, digan, wow, estamos con este espíritu navideño, venga hasta Alice, va a encontrar lo mejor de lo mejor. Gracias, Marianela. Gracias a ti, Hernán. Gracias. Intrassete.